Hey que tal y si a todos, bienvenidos a un nuevo video de SnapSL Gente, hoy tenemos una nueva review aquí en el canal Y se la tenemos chicos Para Alexis Sánchez, el cabrón chico y tocopilla Que ha sacado su carta SIF En este Team of the Week de esta semana Que por cierto encuentro que está bastante decente la carta Le voy a poner cazador de inmediato el video Utilizárselo antes de empezar con el video Me gusta mucho la carta que tiene Porque en serio, está buenísima Tiene buenas stats en tema del regate En el tema del tiro Es un jugador también bastante rápido Así que vamos a estar analizando en profundidad ahora mismo Así que comencemos de inmediato Ahora está Alexis Sánchez Me ha costado 18.250 monedas Mide un metro sesenta y ocho Tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente De elevado y elevado Es un jugador derecho Tiene cuatro estrellas de skills Y tres estrellas de pie débil En cuanto a sus estadísticas Tiene ochenta y siete de ritmo Ochenta y cinco de tiro Ochenta y tres de pase Ochenta y nueve de regate Cuarenta y nueve de defensa Y finalmente setenta y siete de físico Está bastante buena la carta chicos Me gusta mucho también la agilidad Que tiene que es de noventa y uno Por cierto es una carta delantero centro En cuanto a sus estadísticas Por ejemplo Lo que le voy a criticar de inmediato Es el tema de la energía Que tiene setenta y cinco Que desde mi punto de vista Lo encuentro bastante bajo Se va a cansar Supongo que muy rápido en el partido O quizás como al minuto sesenta O setenta Del segundo tiempo Va a estar Súper cansado Yo lo cambiaría En ese momento Pero creo que Podríamos sacarle harto provecho Con otras estadísticas Muy buenas Como por ejemplo El ritmo Que quedaría aproximadamente Como en Noventa y cinco Noventa y seis El tema del tiro También quedaría bastante bien Quedaría como en Noventa y dos de media Noventa y tres Los remates Quedaría en el noventa y tres Que eso es Bastante bueno El tema del pase corto De ochenta y dos Lo encuentro decente Tiene un muy buen control De balón En cuanto al regate Noventa y uno de agilidad Buen balance Tiene buen cabeseo Buen salto Así que Creo que es una carta Que nos podría sorprender El día de hoy Y en cuanto a su rasgo De jugador Solamente tiene tres El propenso a lesiones Con estilo Y el regateador técnico Con ayuda de la CPU Así que chicos Vamos a probar esta carta A ver que tal es Le tengo muchísima fe Que obviamente Esta carta no va a ser Muy vista En Fútbol Champions En Fútbol Rivals Simplemente es una carta Para divertirse Para pasarla bien Porque debido a toda la cantidad De talks que han salido Últimamente Está quedando atrás Este tipo de cartas Así que chicos Vamos a ir con Arturo Vidal Ahí En este Fútbol Rivals A ver que tal nos va Así que chicos Vamos a Ya Vale chicos Acá está el primer balón Para Alexis Sánchez Vamos a ver primero Que nada El tema de De su movilidad Y por cierto Debo destacar Que se mueve bastante bien Se mueve muy rápido Y bueno Aprovechamos también Que es un jugador bajo Por ende Cada paso que da Este jugador Va a ser más corto Entonces Tiene mayor movilidad Así que está bastante bien En ese aspecto chicos Ojo Estuvo bien Logró encarar súper bien Me encanta el regate Que tiene chicos Se mueve Súper ágil Creo que tiene todo Así como para estar Jugando Y eludiendo los defensa A ver si podemos Hacer algo por acá Ojo Ojo Ay que golazo Chicos Que buen golazo Ahí está El primer gol Del cabrón Chico Estuvo copiado Debutando por este equipo Buen gol La hice bastante bien Ahí Así que creo Que fue un buen inicio Ojo ahí Uy Estuvo cerca Le pillé Es zurda Pero logró Encarar súper bien Vamos a ver Que sale Oye Las ganas todas Que insisto El regateo es excelente Es que es excelente Es como A ver si podemos hacer algo Para acá Ahí está chicos Que buena jugada Ahí se mandó Neymar Pero Alexis Sánchez También participó Chicos Es increíble La carta El regate Es tremendo Es tal cual Como Bueno mucho mejor Que la carta Yif Que también la probamos En una review anterior Que nos sorprendió Totalmente Pero esta carta Está buenísima Ojo La fallé Y como Se pasó También Al defensa Ahí Como que Hice un regate Súper sencillo Y logró Como pasárselo Súper fácil Buen triangulazo Alexis Sánchez Ahí Vamos a ver Que sale Esto Ojo Estuvo cerca Como pueden ver También Alexis Sánchez Está súper cansado Le voy a dar un pase Acá Para que veamos Cuánta energía Tiene Tiene Casi el 50% Y debemos decir Que sí Está súper cansado Así que creo Que es una carta Que nos podría Funcionar perfectamente Hasta el minuto 65 Minuto 70 Después cambiarlo Directamente Por otro jugador Epa Ay que mal Ahí nos tocó Y lamentablemente Nos quedamos atrás Chicos Acabó de terminar El primer partido Y Alexis Sánchez Figura del partido Con un gol Y bueno Bastante bien ahí Así que voy Por el siguiente Uy Pensé que eso Era un golazo Se los pasaba A todos Estuvo cerca Le pegué Con la zurda Eso sí Ahí está Chicos Alexis Sánchez De zurda Ahí Bien parado Buena asistencia También del lateral Ahí Buen gol Increíble Chicos Vamos por más Ahí está Chicos Ojo Esto tiene que ser El gol Me lo pasó No Qué Debería haberle pegado De una Pero bueno Lo intentamos Estuvo cerca Y bastante rápido El jugador Es rapidísimo Tiene buena aceleración Tiene buen ritmo Así que nada Así que nada que decir En ese aspecto Uy Pensé que eso Era gol Y de zurda De nuevo Uy de nuevo Estuvo cerca También Casi Logramos Convertir De fuera El área Buen tiro De nuevo Logró pasar Bien Regatea Perfecto Y ahí Ahí está Muy bien Parado Alexis Sánchez El cabrón Chico De toco Pilla Buenísimo Gol Solamente Tuvimos Que empujar La buena Asistencia De Renato Sánchez Y Súper Buena Definición De Alexis Sánchez Y ahí está Ahí está Ahí está Ah no lo puedo creer No lo puedo creer Oye Era gol Ahí de Kulusevski Sánchez También lo intentó Un buen remate Pero La ventaja Es que no haya entrado La pelota Y ahí está Chicos Qué golazo Ahí De Alexis Sánchez Asistencia De Neymar Recibe Alexis Sánchez Pa' delante Pa' atrás Y golazo Tremendo gol Llega dos goles En este partido Buenísimo gol De pego De zurda 10 de 10 Oye Pasó Pasó Esto tiene que ser gol La frenamos Asistencia No Qué pelotudo Que fuera el hat-trick Oye Esta es la última De Sánchez Por favor Tiene que ser gol Tenemos el hat-trick Acá Tenemos el hat-trick A ver Nos entregábamos Se lo regalábamos Ahí está Con Neymar Que teníamos el hat-trick Ahí Pero Vimos a Neymar Solo ahí Fuimos generosos Y ahí está 3 a 1 En el marcador No recuerdo muy bien Cómo quedamos Sí 3 a 1 Entonces Dos goles De Sánchez Y una asistencia En este super partido Le fue bastante bien Me imagino que es la figura Del partido Así que vamos a ver Las estadísticas De inmediato Y ahí está Chicos Nota 10 De 10 Nota máxima Jugadorazo Del partido Ahí está Marcando dos goles Y una asistencia Participó En los 3 goles Que hicimos Como equipo Así que bastante bien Este super jugador Alexis Sánchez Entonces Vamos a dar Nuestras conclusiones finales Así que vamos a Y bueno chicos Acá estamos entonces En Foodbin Y vamos a dar Nuestras conclusiones finales De Alexis Sánchez Sif Una muy buena carta Chicos Que actualmente Vale 20.500 monedas Que Creo que está A un precio razonable No creo que suba De precio Probablemente baje Un poco más A menos que salgan Ss Que pillan ya Carta Sif Con media decente Como lo puede ser Alexis Sánchez Pero puedo indicarles De que esta es una carta Completamente usable Si son chilenos La van a pasar De maravilla Con esta carta Porque en serio Es buenísima Me ha sorprendido Si le ponemos cazadora A esta carta Quedaría de la siguiente forma 97 de ritmo Y 91 de tiro Por ejemplo acá La aceleración Quedaría en 99 El sprint En 95 Está increíble 97 de ritmo Y en cuanto a los tiros El finishing Que es súper importante Queda en 93 Súper decente Súper mega Increíble El posicionamiento En 94 La fuerza de tiro En 93 También buenísimo La volea En 99 Así que creo que Está bastante bien En ese aspecto Es una muy buena Carta Que si lo ocupamos De delantero centro Tenemos media 89 En esa posición También es posible Utilizarlo de MSO Si lo ocupamos Con engine Nos quedaría Súper buena La carta Tendremos una agilidad De 96 Un ritmo también Bastante aceptable Un pase también Que sería buenísimo Pero quedaríamos Un poco flojo Con el tema De los tiros Así que preferiría Ponerle cazador Para aprovechar Más esa estadística Porque de verdad Está buenísima La carta Puede ser el goleador De otro equipo Le va a sacar Mucho provecho Se pasa muy bien Ocupando Alex Sánchez No defrauda Es una carta buenísima Tiene 4 skills Tiene 4 estrellas De reputación internacional También Que le aumenta También bastante El tema De las estadísticas Así que creo Que está bastante Buena la carta Me gusta mucho La prueba totalmente Lo que si no me gustó Es el tema De la energía Que si es bastante Baja De 75 Podría ser mayor Es más Al minuto 60 65 70 Por ahí Está súper cansado Así que recomiendo Cambiarlo En caso de que estén jugando En un juego competitivo Si no De lo contrario Pueden seguir Utilizándolo Porque se pasa Muy bien Con esta carta También le destaco El alto y alto En defensa El tipo Te va a correr Todo el partido Y por eso También se te va a cansar Mucho más La estadística De la energía Porque al tener Ya alto Alto Va a correr Un montón Es que este tipo Tiene una pasión Tremenda Entonces por el fútbol Por su equipo Así que creo Que es el estilo De química Adecuado Cazador Con respecto a eso Y que otro estilo De química Le recomienda A la comunidad Le recomienda También Al con Sin embargo Creo que estaríamos Un poco flojos En el tema De los remates Quedarían en un 88 Y preferiría Tener un poco Más de ritmo Porque de lo contrario Vamos a correr Un poco más lento Simplemente para tener Un poco más de físico Pero insisto Prefiero cazador Mil veces Así que chicos ¿Qué nota le ponemos A esta carta? Le voy a poner Un 7 de 5 Es una carta Que por cierto Está bastante buena Pero Con todas las cartas Tots Que han salido Últimamente Este tipo de cartas Está quedando siempre atrás Así que preferiría Ocupar Cualquier otra carta En un juego competitivo Que sea Tots Y todo eso Sin embargo No dejan de ser Una mala carta Creo que es una buena Oportunidad Para que los chilenos Puedan disfrutar De Alexis Sánchez La apruebo totalmente Manito arriba 500 likes Así que chicos Muchísimas gracias A todos Si tienen alguna duda O sugerencia La pueden dejar Acá abajo En los comentarios No sé No sé si De este video De inmediato Lo voy a subir Mañana viernes O ya Hoy viernes 14 de mayo Así que chicos Muchísimas gracias A todos Si se pudieron suscribir Lo agradecería un montón Sus likes Así que chicos Nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video Hasta la próxima La próxima De implications Gracias.